Vamos a cambiar totalmente de información y le damos tiempo al tiempo aquí en la edición digital de viernes porque una serie de tornados ha azotado los estados de Florida y de Georgia. En total, siete tornados fueron registrados en el noreste de Florida y en el sur de Georgia. Uno de los más peligrosos tocó tierra en Tallahassee dejando gran destrucción. Los tornados provocaron vientos de hasta 76 millas por hora. Nuestra colega Andrea León nos tiene lo último acerca de esas tragedias. Un tornado extremadamente peligroso pasó cerca de Tallahassee, Florida, mientras estas casas en la localidad de Hotsford quedaron destruidas con sus techos arrancados y los árboles partidos por la mitad. A una hora de distancia, en la playa de Panama City, cayó granizo y al menos una persona fue alcanzada por un rayo. Partes de Georgia también recibieron granizo gigante, del tamaño de una pelota de golf. Localidades que además se quedaron sin energía. Se trata del mismo sistema de tormentas que trajo granizo de hasta 4 pulgadas a partes de Texas el miércoles. Ni el ganado se salvó del impacto. Pero la peor parte se la llevaron dos niños que casi mueren por un rayo en Fort Worth. Pensé que había perdido a mis hijos honestamente. Fue el peor sentimiento de mi vida, cuenta la madre. Este video de seguridad captó a los vecinos corriendo para ayudarlos después de que los menores de 7 y 13 años colapsaran junto al árbol que fue golpeado por el rayo. Se puso negro y me desperté en una ambulancia. Supongo que caí inconsciente y luego me desperté aquí. Aparentemente morí y volví a la vida, cuenta el mayor de ellos. En tanto, el crecimiento del río Mississippi, alimentado por la nieve derretida, convirtió las calles en ríos en lugares como Molina, Illinois y Davenport, Iowa. También casas bajo el agua en el suroeste de Wisconsin. Fuertes imágenes que han creado esta devastación, Andrea. Y me gustaría preguntarte en este momento, ¿dónde se encuentra la mayor amenaza de estas tormentas? La amenaza Borja se encuentra nuevamente en el sur. Según el Centro de Predicciones de Tormentas, más de 12 millones de personas en Texas, incluida el área de Dallas y Fort Worth, están bajo un riesgo significativo de nuevas tormentas severas. Es importantísimo que si están ustedes en esas áreas, se conecten con la información local y por supuesto que sigan siempre las recomendaciones de las autoridades. Es fundamental ese tipo de casos. Así es. Seguimos con más, Carito.